En punto de las 8 de la mañana inició el desfile cívico-militar en el malecón costero de la ciudad para conmemorar el 153 aniversario de la Batalla de Puebla, en el cual participaron más de 2.700 elementos de 44 agrupaciones y cerca de 3.000 estudiantes de diferentes niveles educativos de Coatzacoalcos. Minutos antes del desfile, en compañía del comandante del sector naval Carlos Manuel Fernández Monfort Brito y el Teniente Coronel de Infantería Comandante de la Sexta Cine Andrés Palma Salgado, se hizo la bandera a toda asta. Posteriormente, dos representantes del sector naval y del Ejército Mexicano solicitaron autorización para iniciar con el desfile. Así fue como marcharon sobre el malecón costero a la altura de la Plaza de la Bandera, 35 escoltas con bandera, 42 banderines, 216 alumnos de escuelas primarias, 1.800 de secundaria y 450 de bachilleres. Por el lado de los efectivos se contó con la participación de 150 del pentatlón deportivo militarizado, con escolta y banda de guerra, así como de 70 universitarios. Finalmente, la 29 zona militar se enlazó en cadena nacional con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien tomó protesta a los conscriptos de la clase 1996 en todo el país, entre ellos más de 200 jóvenes de esta ciudad. De esta manera, Coatzacoalcos se sumó a la celebración de esta fecha representativa, en la que recordamos una gran victoria mexicana ante el Ejército Francés, uno de los más poderosos en ese entonces. En la Cámara Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez. Más noticias. Coatzacoalcos